Como parte de sus actividades en este verano, Claro Nicaragua se une a la Cruz Roja Nicaragüense en el Plan de Verano 2023 que lleva por lema Movilizando el Poder de la Humanidad. Esta iniciativa se realiza con el objetivo de contribuir a la misión social de resguardar la vida de la población que visita los principales balnearios de nuestro país durante esta temporada. El verano llegó y en Claro Nicaragua estamos muy contentos de ser parte del Plan de Verano de la Cruz Roja Nacional. Nos hemos sumado para propiciar el bienestar de todos los y las nicaragüenses en este verano 2023. Como Claro estamos poniendo a disposición de los socorristas que estarán en todos los balnearios a nivel nacional la conexión para que de esta manera puedan estar conectados con todos los y las nicaragüenses y así garantizar su bienestar. Pero también estamos apoyando una campaña de concientización con coplas para que usted vaya de la mano con su familia y esté seguro y gozando y disfrutando de este verano. Y recuerde, a los niños en el mar, de la mano hay que andar. Y si a tu destino quieres llegar, evita manejar y chatear. Pero para seguir disfrutando a las playas, deja limpio donde vayas. Así es que ya saben, estaremos conectados con la Cruz Roja, Claro Nicaragua y por supuesto con nuestro gran aliado Cotur. Claro que sí. En esta ocasión estamos en esta alianza con Claro Nicaragua para poder brindar este servicio de plan verano 2023 con este acostumbrado apoyo que Claro brinda a la población nicaragüense conjuntamente con Cruz Roja nicaragüense. En esta ocasión estaremos lanzando una serie de campañas educativas que nos permiten lógicamente concientizar a la población para, claro que sí, estar en un verano seguro, claro que sí, estar en un verano sano y claro que sí, estar en un verano en familia también. Durante Semana Santa, la Cruz Roja nicaragüense contará con la participación de 2.000 voluntarios de sus filiales activas, ubicadas en las cabeceras departamentales y municipales a nivel nacional y reforzará el servicio de emergencia con unidades de ambulancias a través de la ubicación de puestos móviles de carretera para brindar una atención inmediata ante cualquier accidente de tránsito y con la cobertura de más de 100 balnearios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.